y empezamos la semana número 4 de la preparación para competir como culturista natural en la y fbb y en la natural bodybuilding australia estoy muy emocionado porque esta semana me mantuvieron las calorías seguimos en calorías de mantenimiento pero estoy un poco triste porque la semana número 5 posiblemente empecemos el déficit calórico es decir la definición realmente va a empezar la semana que viene estas estas cuatro semanas la hemos usado para más o menos darle un descanso al cuerpo de tantos meses que estuvimos en dieta hemos rebalanceado un poco esas calorías estamos comiendo casi 2.300 calorías diarias 175 gramos de proteína que por cierto hoy estamos almorzando atuncito mira qué belleza este atún a ver si lo muestro qué belleza atuncito con papas y calabacín y posiblemente comamos de postre un poco de yogur griego con fresas maravilloso y de pre-entreno nos tomaremos una merengada de proteína con un cambur avena y crema de maní es decir pin of butter y con eso vamos a tener la energía suficiente para destrozar el entrenamiento de hoy que va a estar buenísimo es un volumen bastante alto espero que lo disfruten y con este workout empezamos el bloque de esta semana vamos a ver el primer workout de la semana mañana estaremos publicando el segundo workout sin más preámbulos veamos el workout de hoy chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. De cada ejercicio, cada ejercicio fueron de 3 a 4 series, es decir, el volumen fue alto. Terminamos todo el workout como en una hora y ahorita sale media hora de cardio. Medio hora de cardio y luego a la casita, cenar y mañana nos vemos con otro workout.